Programa es este fin de semana con la película Mudbon, el color de la guerra, una historia que se remite a la Segunda Guerra Mundial, después de la cual dos jóvenes, uno blanco y uno negro, trabajan juntos en una granja rural de Mississippi y deben luchar contra el racismo y por volver a su vida después de la guerra. Con cuatro nominaciones a los premios Oscar, Mejor Actriz de Reparto, Guión Mejor Adaptado, Mejor Canción Original y Mejor Fotografía, esta película no se la puede perder. ¡Gracias por ver el video!